Todos los pocos, guapos no Anden a Compa Sprara, Compa Maggi Todos los prohibidos Y hasta Brini Salsona, compa chino Los Ángeles para el compa Roberto Muñoz Para el compa Tony Muñoz Un saludote para el que llegan Rájeles, compajeras, compa Charal, que el tema Rájeles, compajeras, compa Charal, que el tema Rájeles, compajeras Y esto se llama Juan Paco el Pariente La Máquina del Cielo Y de perdido, Juan Calientes, primo Es la Máquina del Cielo En vivo y a todo vapor ¡Vámonos! Saludos, Miguel Alfonso Zacatecas La Raza Potosina Y nos vamos hasta Estados Unidos, primazo Raza de Seattle Chicago, California Saludos, mi Raza y Proferida ¡Excelente! ¡Excelente! Mi Raza Mi Raza de puro guapanero chingón ¡Toda mi Raza! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Excelente!